El trágico y triste final de Dick York, el protagonista de Hechizada. Un aneurisma y la adicción a los analgésicos hizo que la carrera del protagonista de Hechizada llegara a su fin tal y como hasta ese entonces la tenía. En la década de los 70, el actor Dick York era uno de los rostros más reconocidos en la pantalla chica tras el éxito que logró gracias a la serie Hechizada. Show en donde tuvo el rol principal al lado de Elizabeth Montgomery, la carismática y divertida Samantha. La historia lo llevó a ser muy popular en todos los países donde se transmitió el show. Sin embargo, en su momento de gloria, un trágico episodio en su vida lo llevó a dejar el programa que le otorgó tantos logros como el de ser nominado al premio Emmy en 1968. Repasemos a continuación el éxito y caída de esta celebridad del siglo pasado. Dick York fue un reconocido actor de teatro, televisión, cine y radio, nacido en Norteamérica en el año 1928, que es recordado por su papel de Darren Stevens en Bewitched, pero que estando en la cúspide de su carrera, concretamente en el año 1969, un problema de salud que arrastraba años atrás hizo que su vida pase por un verdadero calvario. Estas dificultades se originaron tras una caída de un caballo durante la grabación de Llegaron a Cordura. Si bien el accidente solo le causó uno que otro dolor, las complicaciones en su espalda lo llevaron a la adicción a los analgésicos. Fue en la quinta temporada de hechizada donde el intérprete sufrió un aneurisma y de inmediato fue llevado de urgencias a un hospital y desde su internamiento en el centro de salud, tuvo que renunciar abruptamente al programa para poder dedicarse plenamente a su recuperación. Por si fuese poco, durante esta etapa, Dick subió 68 kilos y perdió la mayor parte de sus dientes. Su carrera se fue en declive y junto a su esposa subsistieron administrando un edificio de apartamentos que tenían en posesión, pero no tardó mucho en caer a la quiebra, perdiendo también dicha propiedad. De acuerdo a sus memorias póstumas en The Seasaw Girl and Me, el actor resaltó que le llevó muchos años más de lo que esperaba poder recuperar su interés para actuar e intentar reactivar su trabajo en las pantallas. De hecho, después de perder muchos kilos, realizó algunas apariciones esporádicas en shows como Simon & Simon e Isla de la Fantasía. Pese a sus esperanzas, al retornar a las producciones televisivas, un enfisema a raíz de su excesivo consumo de tabaco lo volvió a alejar de la tele, pero esta vez sin retorno. Casi en los últimos años de su vida, Dick York fundó Acting for Life, un fondo privado que buscaba recaudar ayuda para personas sin hogar, motivando a gente del medio, políticos y celebridades a contribuir ante esta noble causa. Lamentablemente, su lucha concluyó el 20 de febrero de 1992, cuando el enfisema concluyera con su trágica vida, que pese al despegue que obtuvo, no pudo mantener la gloria a raíz de sus afecciones. Y hasta aquí el video de hoy en Cinemanía. Mi nombre es Luis Tamane y conmigo será hasta una siguiente edición. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!